Sí, buenos días, señores usuarios y usuarias del sistema bolivariano de comunicación e información. Nos encontramos en estos momentos en el desarrollo habitacional Bellavisto, ubicado en el municipio Antonio Pinto Salinas del estado Mérida, uno de los tantos complejos que en el día de hoy está entregando el gobierno nacional en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. Para eso se ha hecho presente acá el ministro y miembro del órgano superior de la vivienda, Farruko Sexto, precisamente para entregar e inaugurar esta valiosa obra del gobierno bolivariano. Escuchemos las palabras del ministro Sexto. Con 20 familias que se están accediendo a su view, una vivienda muy bonita, por cierto, me acompañan el gobernador del estado Mérida, Alexi Ramírez, y es el alcalde aquí de Santa Cruz de Mora. Esta es tierra de café, de la cafetalera, la tierra donde nació Eustimio Rivas. Y este desarrollo tiene muy bien puesto el nombre, porque tenemos unas montañas aquí que se ven, que son montañas donde estuvo en sus andanzas, una temporada aquí guarecido, nuestro compañero Alí Rodríguez. ¡Bravo! 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 Huelve de vivienda, estamos entregando hoy en todo el país, 1.547 viviendas de la gran misión. ¡Bravo! ¡Bravo! el comandante Chávez. ¡Cávez vive! ¡Cávez vive! ¡Cávez vive! En mi corazón y en mi memoria porque Chávez vive y la lucha sigue. En Aragua, 523 viviendas hoy. En Mérida, un número realmente, lo vamos a comentar ahorita, realmente importante, 736. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto que está aquí en estas 736 de Mérida, construidas por la gobernación, están en, creo yo, en todos los municipios, creo que en 23 municipios, porque hay 37 en Alberto Adriani, 26 en André Bello, 75 en Antonio Pintana, Pintos Salinas, donde estamos, 14 en Aricagua, Obispo Chacón, 54 en Campo Elías, 46 en Carachelo Parra, 28 en Cardenal Quintero, 37 en Guaraque, 28 en Julio César Sala, 6 en Justo Briseño, 77 en Libertador, 66 en Miranda, 31 en Obispo Ramo de Lora, 10 en Padre Noguera, 5 en Pueblo Llano, 8 en Rangel, 50 en Rivadávila, 10 en Santos Marquina, 52 en Sucre, 38 en Tobar, y 24 en Tulio Febrez Cordero, más 39 en CEA. Es decir, que la gran misión Vivienda Venezuela, está llegando a todos los municipios, a todas las parraquias, eso no solo en el Estado de Homero, en todo el país, se estén entregando viviendas, todos los días, los jueves, se visibilizan un poco más. Gobernador, para que nos haga un comentario, cómo va la gran misión, Vivienda Venezuela en Mérida. Bueno, muchas gracias, Ministro Farruko, Ministro, poeta, y bueno, trabajador, luchador, por incansables, de las causas justas, del pueblo. Como usted bien lo decía, en el Estado de Mérida, se están entregando, 736 viviendas, en los 23 municipios, estamos orgullosos, bueno, aligerando el paso, para que, se llene de felicidad, todos estos hogares, y en Mérida, nosotros hemos entregado, hasta la fecha de hoy, 13,960 viviendas, y están por ejecución, 4,200. De manera, pues, de que nos sentimos orgullosos, de su trabajo, del gobierno nacional, de nuestro presidente, Nicolás Maduro, y de ese gigante histórico, nuestro invencible comandante, Acero Hugo Chávez. Aquí estamos llenando, pues, de felicidad a nuestro pueblo, a todos los niños, a la familia, y muy agradecido, de que usted esté aquí, ministro. Gracias, gobernador, aquí están, cinco, pequeños, eh, sí, son los que llaman tetra, que son, unos pequeños edificios, de cuatro apartamentos, dos en planta baja, y dos en planta alta, y con esa vista, unos balcones, extraordinarios, que ven, hacia las montañas, de Alir Rodríguez Araque. yo invito al alcalde, al gobernador, vamos aquí, con, la familia, beneficiada, y Liana, Carolina León, y sus seis muchachos, muchachos, y muchachos, vamos allá, me va a enseñar tu apartamento, nos va a enseñar, se lo va a entregar, enseñar a toda Venezuela, vamos allá, corten por allí. Muy bien, eso. Ah, no, para arriba. Vénganse. Bueno, la verdad, que este es un sitio, privilegiado, privilegiado, no, un clima, 800 metros, de altura, sobre el nivel del mar, un poquito más bajito, que Caracas, pero un sitio, espectacular, por las vistas, ¿no? ¿Verdad? Gobernador, usted de aquí, ¿verdad? Sí, yo soy de este pueblo, sí, aquí nacimos, aquí nos criamos. Pero no estamos viviendo solo, viviendo aquí, ya hemos demostrado que lo estamos haciendo, en los 23 municipios del Estado. Liana, me enseña tu casa, que pasen los muchachos primero, del esposo, ¿verdad? Mucho gusto. Vale. ¿Cómo te sientes en tu casa? Bueno, muy buenos días, mi nombre es Liana Carolina, León Vidal, tengo seis niños, en estos momentos me siento muy orgullosa, gracias a nuestro comandante eterno, gracias a nuestro presidente Maduro, gracias a nuestro gobernador, y gracias a nuestro alcalde. De verdad, estamos muy contentos, porque no teníamos una vivienda digna, en estos momentos estamos haciendo, beneficiados de esta vivienda digna, hermosa, y le damos muchas gracias. Y nos las quieren enseñar, yo veo aquí, un cuarto, con esa vista, oye, el amanecer aquí, precioso, ¿por dónde sale el sol? Por allá, no lo ve, bueno, la luz le pega a la montaña, ¿verdad? Una vista preciosa, este, otro cuarto acá, también, muy bonito, cuartos frescos, ¿verdad? Bien bonito, ¿cuántos cuartos tiene la vivienda? Tiene tres, tres, ok, la sala comedor, techo machimbrado, por abajo, por arriba teja, encaja muy bien, la verdad, en el paisaje, el cuarto de ustedes, pero que está muy bien, con su baño, perfecto, bueno, la misión está cumpliendo, ¿qué opinas tú? A ver, le da pena, pero no importa, porque a mí a esa edad, también me da pena, vámonos allá, vamos entonces, y aquí está, el área de servicio, mira, su línea, línea blanca, Jair, y bueno, mira, se ve aquí, el otro conjunto, hola, ¿cómo están? Con los colores, el tricolor, los símbolos, pues los símbolos, patria, que nos enseñó, que nos enseñó, y que, alguna, algunos, enemigos de la patria, antipatriotas, intentan, apoderarse de esos símbolos, ¿verdad? Y engañar al pueblo, ¿verdad? Como si ellos hubieran sido bolivarianos, alguna vez en su vida. Creen que nos van a engañar, pero no nos van a engañar, nosotros estamos claros con la revolución. Bueno, estamos todos, aquí este pueblo, es un pueblo, chavista, ¿verdad? Bueno, este, alcalde, una palabra corta ya, despidiendo el pase. Bueno, sí, bienvenido, ministro de Casa Santa Cruz de Mora, aquí también se está haciendo revolución, se está haciendo patria, y bueno, el legado que nos dejó nuestro comandante, presidente, eterno, estamos nosotros manteniéndolo aquí, por supuesto, apoyando toda la gestión del gobierno, el ciudadano gobernador, y de nuestro presidente, Nicolás Maduro, y a todos sus ministros. Bueno, muchas gracias. Entonces, con, habiendo cumplido esta tarea, tan bonita siempre, tan conmovedora, siempre recordando, dos cosas, al comandante, eterno, Hugo Chávez, que nos motivó, que empezó a hacer esta gran misión, que la llevó hasta, los niveles de éxito que tiene, y además recordando también, que el presidente Nicolás Maduro, asumió el compromiso, de cumplir la palabra, del presidente Chávez, y sus metas. Entonces, nos sentimos muy orgullosos, de nuestro pueblo, del gobierno bolivariano, y de la capacidad, que estamos desarrollando, para darle solución, a los problemas del pueblo, en revolución. Devolvemos entonces, al compañero, el pase, para que se despida de los estudios. Bien, a las palabras del ministro, Farruz Cozesto, miembro también, del órgano superior de la vivienda, luego de inaugurar, una de las 736 viviendas, que en el día de hoy, está inaugurando, el gobierno nacional, en conjunto con la gobernación, del estado de Mérida, en esta entidad, al igual que en todo, el resto del país. Con esta información, retornamos el pase, a los estudios, del sistema bolivariano, de comunicación e información. Adelante. ¡Gracias!